Hay un padre de familia que pide a toda la ciudadanía su apoyo para volver a ver a su hijo. Es más frecuente de lo que pensamos que tras una ruptura, uno de los progenitores no deje ver al hijo común a su expareja o no le deje comunicarse con él. Sin embargo, en estas situaciones no solo acaba perjudicado el padre que no puede ver o hablar con sus hijos, sino que se está haciendo daño a los propios menores, que no deberían tener que pasar por este tipo de situaciones. Como es el caso de Don José Moreno Cancino, un padre desesperado por su hijo, a quien lleva más de seis meses sin poder verlo. Mismo que desapareció junto con su mamá, a raíz del día 22 o 23 de febrero del año 2023, sin dejar rastro alguno. Actualmente desconozco de su paradero, mismo que me preocupa por la integridad emocional de mi menor hijo, ya que él, en este momento teníamos, junto con él, teníamos una relación muy bien de cercanía, propio de que la juez nos otorgó la convivencia entre ambos, los días domingos de cada semana, en un horario de 10 a 12 del día. Es bien sabido que las relaciones paterno-filiales se constituyen como un derecho y un deber, por cuanto no solo se establecen en beneficio de los padres, sino que con ellas se pretende un mayor beneficio para los hijos, especialmente tras una ruptura sentimental. Mi esposa generó una acta nueva de nacimiento, alterando el sistema de cómputo del registro civil, de este Estado libre y soberano de Chiapas. A través de la Secretaría de Gobernación, actualmente obra en sus archivos digitales una CURP nueva inscrita el día 14 de diciembre del 2022. Realmente a mi esposa pido que ponga a bien el tener la comunicación con su servidor para que podamos mantener la comunicación propia con mi hijo. Yo a ella no le deseo nada malo, simplemente que pueda tener a bien y sensibilizarse para que podamos crecer a nuestro hijo de la mejor manera posible. Cualquiera que sea el motivo e independientemente de que se trate del progenitor que tenga o no la custodia, no cumplir con lo establecido en convenio regulador o lo acordado en sentencia judicial implica un incumplimiento injustificado, en el cual los incumplimientos del régimen de visitas es un tema especialmente delicado para el progenitor que no puede ver a sus hijos, ya que puede acabar menoscabándose su figura de padre por voluntad de su expareja, impactando también negativamente en el desarrollo del hijo. Con información de Maximiliano Mazariegos, Noti 13